Ante el ministro de Ambiente encargado, se posesionó el nuevo director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, Jorge Luis Fernández Ospino. Emanado al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la resolución 1308 de 2005, simbolo. Jorge Luis Fernández es microbiólogo agroindustrial, especialista en gestión ambiental. Bueno, he tenido la oportunidad de estar laborando en esta entidad desde 2014, inicialmente como contratista, seguidamente fui nombrado en provisionalidad en la planta de la corporación. Bueno, posteriormente llegué a ser coordinador de seguimiento ambiental. Bueno, después por un tema de concurso, tuve que abandonar la corporación y pasé a trabajar en la administración municipal de Valledupar, más exactamente en la Secretaría de Salud, donde estuve como especialista ambiental. Este año tuve la oportunidad de volver como subdirector de gestión ambiental y ahora pues el Consejo Directivo me escoge como nuevo director de la corporación. Estoy convencido de que la corporación tiene un equipo muy fuerte, muy idóneo y han ido avanzando mucho en el cumplimiento del plan de acción institucional. El reto por parte de Jorge Luis Fernández es ejecutar al máximo posible todas las acciones que están contenidas en el plan de acción institucional. Las corporaciones pues tienen esta estructura, definen unas líneas gruesas de acción y de ahí salen unas actividades a desarrollar durante un cuatrenio. Ya estamos como quien dice a mitad de este cuatrenio y la idea o el reto es que se cumpla al máximo este plan de acción institucional y que esto permita que a todos los cesarenses o que todos los cesarenses gocen de un medio ambiente sano, tal como lo establece nuestra constitución política, que tengan ese derecho a un ambiente sano y que esto repercuta también en las condiciones de vida y en la salud de todas las personas que habitan nuestro departamento. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.